¡Hola! ¿Qué tal? Vinimos a Pucón aprovechando el fin de semana largo que hay acá en Chile en invierno nos vinimos hoy día muy tempranito en la mañana como a las 4 de la mañana ya íbamos caminando al aeropuerto vinimos de Santiago hasta Timupo y nuestra primera parada antes de llegar a Pucón porque rendamos una casa por el bien bien Pucón nos benificamos en el camino y vinimos a Coñaripe porque vamos a las termas geométricas y ahora vamos a las cascadas que quedan un poquito antes de las termas geométricas casi al lado a un par de minutos así que aprovechando la ruta porque tenemos que llegar a las 2 de la tarde a las termas nos vamos a desviar estas cascadas a conocerlas las termas tienen horario ya para el ingreso por si acaso estamos camino a una cascada que se llama Salto el Buey dejamos el auto estacionado y esta cascada queda camino a las termas geométricas son las 2 y media del día y podemos entrar recién a partir de las 2 de la tarde a las termas geométricas así que nos desviamos un poquito en el camino en verdad queda en lado el camino queda super cerca estamos caminando por acá por los pies del del volcán Villarrica veamos falta poco por llegar Aquí detrás de estos árboles está el sartor buey y hay dos, hay uno más que viene apenas alcanza a ver, pero viene desde la derecha, pero el principal se muestra al centro. Aquí solemos ver troncos de árboles que ya estaban muertos, no queda nada, pero se da mucha vida de ellos, porque este lugar se mantiene húmedo gran parte del año. Hay que prepararnos porque vamos a quedar mojados, acá ya empieza a llegar en la vuelta. Y yo no traje mi gorro, bueno quedaremos mojados, en total después vamos a estar en las termas. Guau, esto es súper alto. Aquí hay agua de todas partes, se llega un pinito de agua. Acá está el salto del buey, súper alto, ¿verdad? Se queda más bajo. Y de ahí también está un poco de agua. Acá hay forma de lluvia, estamos para ponerse abajo, pero va a ser alto el río. ¡Vamos! 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 Mira, te quería mostrar algo. Ahí arriba, en esa parte, da la impresión como que el agua brotara de la nada. Y los árboles están sobrepuestos, flotando. Y acá, en la cascada principal, si te fijas, ¿cómo se llama? ¿Cóncavo? Es como un agujero que hace, en la roca. ¡Ya vamos! Y eso sería todo acá en el salto del buey. Ahora, vamos al auto y nos vamos a las termas geométricas. ¿Cómo es todo, Marcita? Muy bien. Muy bonito. Mirá como se ve desde acá. Míralo. Bonito. ¿Sabes que esto es muy bueno? ¡No me grabes! ¡Esto es muy bueno! ¿Qué para qué? La energía, la tierra. ¿Dónde está la tierra? Andar a pasapelar la tierra, a abrazar un árbol. Hace muy bien. Esta es el agua que viene de la cascada. El lugar está súper lindo. Bueno, en verdad, toda esta zona. Toda la zona de... con el... con el... con el... con el... Es muy lindo. Salen algunos rayos de sol, pero se nos viene lluvia. Tal vez muy tarde. Y mañana parece que luego el día. Por si acaso un trip. Nosotros estuvimos buscando todo el camino. Desayuno. Toda llegamos acá. Hay cabellita. Mertito. Pastelito. Y estacionamiento. Igual se puede subir en 4x4, por si acaso. Pero igual estoy en el camino. Hay cabellita. Estos son como 20 minutos caminando. Son como 20 minutos caminando. Sí, no parece eso. Pero 20 minutos de ida, 20 de vuelta. Y la entrada vale 3.000 pesos. Bueno, ojo que también depende del ritmo de cada uno. Porque igual se va más rápido, son más fritos. Entre 15 a media hora. Y hay un baño también. Sí, hay un baño y ahí está la cafetera. Acá está. Una mini local, sí. Listo. Estamos llegando a la entrada de las termas geométricas. Oye, esta es nuestra segunda de acá. Y debe ser, yo creo que nuestra terma favorita, ¿no? La más bonita que hay en Chile desde nuestro punto es este, nuestro gusto. Es todo muy subjetivo. Y hay una que también nos gustó mucho. Cuando fuimos a el Cenorraloncabí. Cerca de... Las del sol. Las termas del sol. Sí, cerca de Cochabón. Pero esta se encuentra que es algo que tiene muy especial comparado con otras termas. Que uno va muchas, no sé. Igual que yo creo que supongo a varias, no sé. Más de siete, ocho, o tres. Es que el agua caliente sale tan la ispa de la montaña. Ah, claro. Eso me pone impresionante. El trabajo de diseño de estas termas fue espectacular. Me quedó muy bueno. Y ya que no existía hasta llegar adelante antes. ¿Cuál? ¿Esto? Sí, sí. Estaba. A orden estaba. Eso que está ahí es un restaurante. Vamos a pasar al tiro del restaurante. Ya son un poco más de las dos de la tarde. Lejaremos la mochila en el locker y iremos a almorzar algo y después aprovechar las termas. Hay para pagar con tarjeta. Lo único malo de este lugar es que el restaurante se hace pequeño. Y es súper incómodo para comer porque no hay mesa. Entonces está sentado en unos espacios como este. Y bueno, nosotros pedimos nuestra comida ahora. Nos tienen que llamar cuando esté listo. Y así ya están las termas. Y llegó el momento de comer. Yami, yami. Un consome y una pizza. Una solita de pollo con una pizza. Chau. En esta que estamos es de 41 grados. Acercándose a eso está súper caliente. Yami. Yami. Ah! Un saludo. Yami. Yami. Un saludo. Yami. Yami. Un saludo. Hay algunas piscinas que no tienen agua, en verdad no sé por qué, pero nunca han tenido, porque tampoco hay como pasar para allá, no se ha construido, a menos que sean nuevas. Ahora vamos a la última piscina, antes de irnos ya a Pucón. Y estamos terminando las termas, nos vamos ahora, que son las 5 y media, porque nos quedan casi 2 horas para llegar a la casa, tenemos que pasar al supermercado, queremos hacer un asado tal vez. ¿Qué tal nuestro Airbnb? ¡Precioso! Vamos a dejar el dato del Airbnb, se llama Casa Vidrio Pucón. Es toda la casa abierta, y estamos en un cerro, en otro camino que va hacia Caburga, no el camino normal, que va por el otro lado del río. Así que, bueno, el amanecer se debe ver muy lindo acá. Ahora vamos a tomar el vinito, que tiene una historia de su oeste. Lo compramos en San Francisco, en el aeropuerto de San Francisco, y teníamos que hacer una escala, además, ¿dónde fue? Era en Dallas, pero había en Chile. Bueno, parece que en Dallas, uno de los que fue en Dallas. Y cuando hicimos la escala, uno de los pilotos falló, y el vuelo tenía que volar con varios tripulantes, y no con menos. Así que nos tuvimos que quedar allá, nos pasaron el hotel, salimos del aeropuerto, nos quedamos la noche, y en la mañana volvimos al aeropuerto. Y no me dejaron el tren con el vino. Se fue toda una aventura traerlo, menos mal que tenía dos equipajes comprados con el pasaje, así que facturé la mochila. Me he triturado mil cosas de la mochila en la mochila en la gato, y facturé esas mochilas solamente con la botella de vino, bien envuelta, en harto plástico. Y este es el vino, ¿cómo está? Está bueno. ¿Valió la pena o no? Valió la pena, está bien rico. Y el asadito. Está infaltable, empranita. Oye, ojalá no se ponga a llover. La aplicación del clima nos dice que debería estar lloviéndose como uno de atrás. Y acá no tenemos quinto, estamos bajo las nubes en este caso. Ahora nos vamos a las tinajas del Salto del León. No sé cómo vamos a estar ahí, va a meter todos mojados porque está lloviendo, así. Fulio. Como ven, vamos con capas. Víctor se la tiene que poner. Bueno, y acá vamos a una nueva aventura con Catalina. Estuvo lloviendo toda la noche. Llevió fuerte, así que estaba... Se escuchaba muy fuerte la lluvia y el viento en la casa. Y ahora en la mañana nos levantamos tempranito y venimos a este lugar. Que se llama Salto del León. Tenemos unas tinajas esperándonos con lluvia. Vamos a ver qué tal. Esta locura. Muy locura. Aquí ya estamos llegando al Salto. Y trae mucha agua. Hoy estamos en las tinajas. El agua está calientita con esta vista. Una muy buena vista. Y sedias. Sí. Mientras cae la lluvia. Está súper rica estas tinajas. Estamos frente y frente al Salto del León. Hay varias tinajas. Yo creo que tienen que haber unas ocho más o menos. Y hay una piscina temprana también. Veníamos con poca expectativa por la lluvia. Pensamos que no se iba a poder estar acá adentro. O incluso que no iba a haber gente. Digamos ser los únicos locos. Pero hay harta gente que a pesar de la lluvia y el frío viene igual. Hay hartos locos. A ver. Y estamos disfrutando una buena cerveza. Además, creemos que ya está parando un poco la lluvia. Se ve que está abriendo el cielo. Sigue cayendo agua. Pero gran parte del agua que cae es efecto o producto de la cascada. Aquí estamos al lado. Yo reservé esto hace como dos o tres semanas con anticipación por WhatsApp. Las tinajas tienen un valor de $30,000 por persona. La VIP ya duran una hora y media. Si quieres solo con tinajas, también hay tinajas con piscina, con almuerzo, full day. Eso, así que disfruten. Bueno, nosotros por nuestro lado elegimos solo tinajas. Oye, pero reservaste por WhatsApp. ¿De dónde sacaste el número? De Instagram. ¿De Instagram? De Instagram. O sea, que el número de Instagram, Salto del León, y luego hablé por WhatsApp. Igual me di cuenta que hay una página web. No sé, yo lo hice por WhatsApp. Si la encontramos, la vamos a poner. Y nos vamos del Salto del León a tinajas. Pero ya sí que parece que me voy a refierta. Mucha lluvia con tinajas, pero la mezcla es perfecta. Muy bacán, pero les recomiendo llevar ropa de cambio y si cambien después, cuando llene el auto. Si está lloviendo, porque estábamos todos mojados. No sé si. Sí, nosotros queríamos con capas, con chaquetas para el agua, pero no mojamos igual. Y también si pueden, las mujeres y que no quieren quedar con el pelo mojado, hay donde entufar para secador de pelo. Pero un pequeño secador no hay. Ya, entonces, bueno, esto es el invierno. En verano da lo mismo estar con el pelo mojado. Así que eso como tips. Así que ahora nos vamos a buscar un ratito. Estamos en el típico restaurante que le encanta a Cristóbal, la Maga. Porque se especializa en carnes. Una de las cosas que también vinimos a hacer era empanaditas. Así que estamos haciendo empanadas. Para la excusa de la lluvia. Recién estuvo granizando. Pero la temperatura está súper rica ahora. Ya vamos terminando nuestro viaje a Pucón. Venimos ahora. En vez de pasar al centro, preferimos venir a dar una vuelta. Y estamos ahora en el lago Gaburga. Ha estado lloviendo toda la mañana. Pero justo ahora paró un poco la lluvia. Y está saliendo unos rayitos de sol. No hay nada de nieve. A pesar de que ya estamos casi finalizando junio. Allá se ve un poco. Pero yo creo que pronto, dentro de los próximos días, debería empezar a caer algo de nieve. Y ahora camino a Kaburwa. No, broma. ¿Cómo se irá? No sé. Vamos a conocer la entrada hacia el parque Marquebue. A ver cómo está el camino. Y después ya nos devolvamos. Poco antes de llegar al lago Gaburga, hay un desvío. Te lleva al parque Nacional de Comercio. Venimos a conocer el camino. Ya hay una laguta antes de llegar al parque. Ahora estamos casi llegando. Falta un par de neve. Tantén me la consulta. Bien bonito el camino. Menos mal que no fue uno de los lugares donde teníamos que venir. Porque el parque está cerrado. Menos mal que no era el plan. Sino que solo venir a la entrada. De eso fue la lluvia. Acá ha estado lloviendo todos estos días. En la hora del camino. Como dice Cristobal, me gusta carretear. Y en este camino que va hacia el parque. Son como 14 kilómetros desde el desvío. Y la mitad es... El camino es así, pavimentado. La otra mitad es de ripio. Pero está en buen estado. Así que no es necesario andar en 4x4. Ni nada de eso. Terminamos nuestro viaje almorzando en Villarrica. Una rica comida casera. Una cazuela de vacuno. Con una trucha y purecito. Esto se llama la cocina de María. ¿Cómo está? ¿Está muy caliente? Ya. ¡Adiós!